¡Suscríbete al canal! Y así se pone bien candela de Francia a la olla Con sazón y corazón de Venezuela Tranquila hermano que cuidamos las cazuelas Y no puede fallar con el caldero de la juela Huella es lo que sembramos en este gremio Y mando pa' la cola que el que viene a buscar premio Así que serio que la vida no es broma Porque viviendo sueños solo termina en el coma